Música Estoy orgulloso de cómo se ha quedado esto. Parece, no sé, para mí es mi museo personal. Estas son obras de arte. A ver, ahí es que no, ¿verdad? ¡Muy buenas, no personas! Como habéis visto, he hecho algunos pequeños cambios, los que me sigáis en directo ya los habréis visto, pero bueno, he hecho pequeños cambios en la habitación y el principal ha sido remover este póster de Batman que se caía porque lo había pegado mal por estos cuadros de películas que bien los podría haber elegido mi yo de diez años porque son películas que es que no he dejado de ver desde eso, desde que tenía siete o diez años. Las cuatro me mega encantan y pese que hay algunas que me han reñido mucho por meterlas aquí también, como, no sé, Jurassic Park, por decir algo, o incluso el señor de los añillos también, pero estas cuatro como que son las típicas que tenía siempre en una cinta grabada y que de tanto verlas rayaba la cinta. Es que me las he visto muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ah sí, también uno de Metal Gear Solid, que tenía uno de Ground Zeroes ahí en el escritorio y Down Zeroes como que me parecía un poco más insulso que tener uno de Metal Gear Solid el original de PlayStation, que pega más, pega más. Pero bueno, voy a dejar de enrollarme, aunque me voy a enrollar igualmente, porque hoy estoy aquí por un unboxing. Y es que, bueno, estaría aquí al lado de Alien, porque esa película, esta saga, no solo me ha dado grandes cosas en lo cinematográfico, sino que todo lo que ha salido de ella, porque del resto no tanto, pero todo lo que ha salido de esta saga, luego en videojuegos, ahí está Alien Isolation, que lo jugué en VR, no sé, en juegos de mesa, que ahí está Legendary Punters Alien, todo lo que ha salido me ha encantado. Y hay uno, en concreto, que pese a que no lleva el nombre de Alien, no hemos dejado de jugarlo desde que lo tengo. Es un juego que, es eso, pese a que no lleva el nombre de Alien, representa muy bien todas las películas de terror y ciencia ficción espacial, porque es así. Cada vez que lo juegas, se genera una película en la mesa. Y ese juego no es otro que Nemesis. Seguro que cualquiera que veáis que habla del juego, va a hablar bien del juego. Quizá lo único que puedan poner de pega es el precio, porque es verdad que es un juego de mesa caro. Para ser un juego de mesa, son 150 eurazos. Es caro, es caro. Pero también os digo que, por este rango de precios, creo que es el único que de verdad lleva contenido que lo vale. No solo por lo divertido y demás, sino las miniaturas, el tablero, el inserto de la caja, todo. Todo lo que lleva el juego me parece que vale ese dinero. Me cuesta pensar en producir esto por menos dinero, la verdad. Entonces, aunque sea caro, como digo, lo que trae lo vale. Y es que, de verdad, cuando se juega este juego, representas una película de terror espacial y mola muchísimo. En este juego, en Nemesis, cada jugador toma el papel de un tripulante de la nave Nemesis, que se despierta del hiperespacio, del hiper sueño, mejor dicho, y se encuentra a un compañero muerto en el suelo, afuera de la cápsula, y al que le ha salido algo del pecho. Que bueno, pues ya os podéis imaginar por donde va la cosa, ¿no? Pues bien, a partir de ahí, cada personaje, cada jugador tiene unas misiones secretas, una misión que le ha dado la compañía a él y otra misión personal, que es como, bueno, a la mierda la compañía. Creo que lo mejor ahora mismo para sobrevivir es hacer esto. Que pueden ir desde llevar la nave a la tierra, escapar en una cápsula de escape, pues eso, reparar motores para que la nave vaya a buen puerto, cargarse a la reina, recoger un huevo y escapar con un huevo, llevar la nave a Marte, reventar la nave, en fin. Mil cosas que la verdad es que dan muchísimo, muchísimo juego y que de verdad recrean, pues eso, como escenas de las películas o tramas de algunas de las películas de este estilo y que es genial ver como esas misiones secretas van haciendo que cada uno, al principio todos se van a ir ayudando para que la cosa vaya un poco bien, pero conforme va avanzando la partida y la cosa se va poniendo más chunga porque es un juego difícil, es difícil sobrevivir en Nemesis, ver la cara de la gente cuando está tomando decisiones de joder, a ver cómo hago ahora para hacer esto sin que los demás me pillen o como ya de repente dice, a la mierda, me importa un pledo, que sepáis cuál es mi misión, ahí os dejo, voy a reventar la nave, activo la autodestrucción y me escapo en una cápsula de escape o mira, echo un señuelo a esta sala para que se le vengan todos los aliens encima a este personaje que es al que tenía que matar, en fin, mil y una cosas que de verdad generan una película en la mesa que flipas, de verdad, que lo flipas, o sea, no tengo palabras para describir lo bien, lo temático que se convierte el juego a pesar de lo sencillo que es a nivel mecánico, como entre comillas, porque sí que es verdad que tiene muchas micro reglas que están repartidas en el propio tablero, no suele ser necesario consultar muy a menudo el manual, pero lo que es la mecánica básica del juego es tu mazo de 10 cartas, unas secciones básicas y lo que te dicen las cartas que puedes hacer y ya está, pero con eso se va generando, pues es una atmósfera que de verdad es tan peliculera que cuesta creérselo, pero bueno, en fin, este vídeo no es una review de Nemesis simplemente quería comentároslo para el que no lo conozca bien, porque de verdad que me apasiona el juego y este juego es uno de los que más mesa ha visto en mi casa, de todos los que tengo tengo unos cuantos juegos de mesa, y este es el que más mesa ha visto es que cada vez que lo saco y alguien lo prueba, luego quiere arrepentirlo y al final así con todas las personas, entonces lo he jugado muchísimo lo he jugado muchísimo y no me harto de él, sí que es verdad que ya me lo empiezo a conocer un poco más pero es que no me harto de él, pero, aun con esas, pues oye, ya os comenté entré en el Kickstarter de la segunda edición del juego y me pillé las expansiones para el core para esta primera edición, porque luego está la segunda edición que se llama Lockdown que es una nueva versión, que ahora es en una base de Marte, en fin, cosas aparte a la que igual, quizá más adelante entro, pero por ahora lo que tengo aquí para abrir hoy son las expansiones de Nemesis de el original y son la expansión Aftermath, que básicamente añade un transformador espacial nuevo, más personajes en fin, un ganchito cósmico, muchas cosas por ahí, un personaje nuevo, que es la médica y el modo campaña, que son dos libretos cómic con sus cositas aparte para jugar el juego de forma narrativa, en una campaña narrativa, con distintos finales y todo ese tipo de cosas, cosa que para lo que el juego inicialmente no está pensado que son simplemente partidas, pues echas una partida, cada uno hace su misión a ver quién la consigue hacer, quién sobrevive, quién no, y ya está pero con esto se convierte en una campaña narrativa, con sus cómics y todo ilustrado bien narrado, todo en español además, una gozada de juego de verdad y eso es lo que vamos a hacer hoy, porque me ha llegado este cajote que ya está abierto, en el que pone Awoken Realms y eso, hoy vamos a abrir este cajote que ya está abierto para ver qué traen estas expansiones de este pedazo de juego Nemesis ¡DENTRO VÍDEO! ¡DENTRO VÍDEO! ¡BENO ARTOPERSONAS! Pues ya estamos aquí para hacer el unboxing de las expansiones de Nemesis vamos a ver, porque he tratado de enfocar esto un poquito porque es una caja bastante grande creo que no hace falta tanta caja como lleva pero bueno, supongo que será la caja estándar para Kickstarter y bueno, como ya sabéis, ahí tengo el core y la verdad es que han dicho que para los backers de esta edición de Kickstarter igual reabren luego los plets para poder adquirir más cosas así que no descarto que acabemos pillando que acabemos pillando la nueva versión Lockdown porque como os he dicho antes, este juego la verdad es que está habiendo muchísima mesa en mi casa muchísima bueno, como veis lleva plástico esto aquí para rellenar la parte que como he dicho le sobraba a esta caja, madre mía no sé cómo voy a recoger esto luego bueno, vamos a ver, porque ya viene por aquí se viene, se viene wow, wow, wow esto son cosas... ¿qué es esto? ¿qué es esto? no, no, no sé lo que es, ¿vale? no tengo nada claro lo que es no sé si son parte de... creo que es parte de la campaña, ¿vale? que la he pedido aquí también pero bueno, una de las primeras cosas que tenemos aquí es la médica pero... voy a quitar esta caja de hecho de aquí y voy a adaptar un poquito el trípode y vamos viendo paso a pasito todo vale, ya he adaptado el trípode como os decía tengo aquí la caja, ¿vale? para ir sacando las cosas porque es que si no es un poco lío teniendo la caja encima de la mesa y como os decía lo primero es la médica que viene aquí con su miniatura, ¿vale? la verdad es que son miniaturas de mucha calidad ahora lo vamos a abrir ahora mismo su mazo de acción inicial bueno, inicial y final lo único que varía es las putadas que te vayas comiendo voy a abrirlo esto no sé si... creo que no cabe en la caja es lo único malo porque el core original de Nemesis que lo tengo por aquí trae un inserto muy, muy bueno muy, muy bueno y la pena es que, claro está pensado para el número de miniaturas que lleva el juego y etc, etc, mirad esto venía un troquel y se acaba de destroquelar solo que es el... pues eso el tablero de la médica donde, bueno, no cambia apenas nada lo único que cambia es el colorito y la imagen de fondo por lo demás es igual al del resto de personajes porque las acciones básicas y... y las combinaciones de crafteo pues son las mismas para todos y, vale, aquí tenemos este blister blister dentro de blister donde ahora sí tenemos la médica que trae un nuevo color de peana como veis traen las gomitas estas para ponérselas a las peanas como hacían también con el This World of Mine y... que está muy bien, la verdad está muy bien porque ves a los personajes enseguida sabes enseguida cuál es tu personaje llevando esto y... y bueno, voy a enchufarlo un poquito de cerca para que veáis que la verdad es que las miniaturas de Awoken Reigns la verdad es que son una pasada y las de Nemesis en concreto muy, muy buenas las de los intrusos las de los aliens son desproporcionadamente grandes pero... anda que no mola, ¿eh? tiene todo lujo de detalles con su mochilita ahí con la cruz de... es la médica la jeringa ahí la pistola jeringa todo lo que sea vale, sí aquí trae la tarjeta para... bueno, la carta para cuando haces la selección de personajes que se hace al azar, ¿vale? se hace sacando el mazo de... vamos, de los... de los personajes de elección de personajes que está... bueno no sé por qué incluyen esto pero bueno básicamente es esto todas las cartas son así barajas el mazo y coges dos al azar y de entre esos dos personajes tienes que quedarte con uno más pues trae su tarjeta para poder hacer la selección de personajes bien como se tiene que hacer más cositas vale, trae su equipo inicial y... y equipo desbloqueable porque todos los personajes tienen un equipo inicial con el que empiezan que creo que es este exactamente el objeto inicial y por último tenemos aquí el mazo inicial de... de la médica que por cierto lleva... esto... de nuevo no sé por qué trae dos ¿hay alguna diferencia en la trasera? que... no sé así a primera vista no veo... bueno sí el tono sí que es verdad que el tono es distinto aquí es como más azulado aquí más grisáceo quizá no le salió la primera tirada no le salió con la tonalidad buena y para que no se notase cuál es... qué personaje pues incluyeron esta... esta de reemplazo por eso pone lo de reemplazo y bueno pues todas... todas sus acciones de verdad que las cartas de este juego me parecen una pasada son una pasada ya lo dije en el unboxing del core pero... de verdad que es que la calidad de todo este juego es una pasada es caro es verdad pero es de los pocos juegos de este rango de precios que creo que de verdad valen lo que piden por él siguiente cosa que tenemos por aquí tenemos aquí unos troqueles que creo... si... un tema de localizaciones de cómo se distribuye no lo sé porque no me he mirado nada de cómo funciona la campaña solo sé que todo el mundo dice que está bastante bien y si ya de por si el juego base mola bastante pues... tener además unas campañas que ahora veréis que se llaman historias no contadas está parte 1 y parte 2 como he visto en completo español que eso está muy bien porque es lo que hace también que este juego me sea más fácil de sacarlo con más gente y... y la verdad que todo el mundo que lo ha probado ha repetido y bueno fijaros aquí la campaña viene a modo de cómic un cómic en el que te van explicando un poquito pues la historia supongo no... no quiero leerme nada porque no quiero hacer spoilers y luego te... te explican las reglas de cada escenario aunque... como sabéis... bueno... por si no lo sabéis Nemesis es un juego que no se juega normalmente así con historia ni en campaña ni por escenarios predefinidos ni nada son partidas es como... jugar a la oca pero no es la oca obviamente es un juego muy temático pero... que es... repetitivo entre comillas no es repetitivo porque hay muchísimos momentos y cada partida se juega... o sea... pasan cosas totalmente diferentes pero al final no deja de ser el mismo juego tú tienes un objetivo tienes que tratar de cumplirlo mientras hay bichos de por medio y gente que a lo mejor te va a ayudar o no entonces... que es lo divertido no saberlo también lo que van a hacer los demás pero... el hecho de tener también la posibilidad de jugar una campaña con una historia pues oye... está muy bien además que como veis aquí pone final 2, 3, 4... o sea que parece que cada misión tiene varios finales distintos mira la misión 2 el holandés errante joder... tiene ya nombre potente y los mismos eventos que pueden pasar y todos los eventos vienen aquí con sus viñetas de lo que pasa o sea que... parece una experiencia narrativa súper chula que va a molar un montón jugar y bueno... luego aquí un poquito de arte del juego que... que por cierto me mola muchísimo el arte de este juego o sea... es brutal me parece... súper súper... eh... un tributo muy bueno a lo que es la ciencia ficción de terror vaya... es que... que puedo decir... todo lo de este juego la verdad es que me encanta todo... todo... y llegamos ya al plato fuerte de esta caja voy a ver si puedo re-encuadrarlo aunque hay un poquito de luz pero no os preocupéis que ahora quito el plástico ya está... que es Nemesis Aftermath Expansion y esta ya es una expansión como tal del juego los otros son como añadidos que es un personaje nuevo o tener el modo un modo historia un modo campaña narrativo del juego y otra cosa es esto que esto añade muchos más personajes y añade... jolines... añade incluso una nueva nave o sea como sabéis Nemesis o si no lo sabéis os lo digo yo Nemesis se llama así el juego porque la nave donde transcurren las cosas es la Nemesis vale... y aquí básicamente pues viene otra... otra pequeña nave más pequeña creo recordar vamos a verlo ahora uff... vale... ya hemos quitado esto vamos a abrirlo bueno... de hecho voy a darle la vuelta pero mira como veis aquí ya sale la Nemesis vale... la nave Nemesis y aquí viene otra que es la de Aftermath que no sé si se llama así la nave o qué... pero bueno voy a darle la vuelta y así veis... ah pues no... aquí no pone nada de lo que trae pero hasta donde creo recordar hace falta el core para jugar a este juego uy va... que le doy a la cámara hace falta el core para jugar a esta expansión vale... porque no lleva... no lleva intrusos no lleva enemigos ni nada por el estilo en el Kickstarter original en el primero sí que llevaba una nueva raza de enemigos que ahora ya se vende aparte como una expansión pero antes sí que venía dentro de esta expansión y bueno aquí tenemos ya algunos de los personajes tenemos aquí también troqueles con... esto parecen torretas con lo cual esto puede estar muy guay ah... y son... vale... son fichas de exploración para las... lo voy a decir... para las salas vale... para las salas que vamos explorando cuando las exploramos todas tienen una fechita de estas y al darle la vuelta pues te dicen que estado está esa sala cuántos recursos tiene y demás y aquí ahora parece que hay una nueva cosa de estado que es que tiene torretas eso... eso parece interesante quizá nos ayuden a defendernos de los intrusos o algo por el estilo bueno aquí tenemos algunas más y puertas que nos dice todas las... aquí esto es nuevo que es como que se cierran todas las puertas menos por donde hemos venido o algo por el estilo creo así que tiene algunas nuevas tenemos aquí el manual y que nos dice el contenido que como vemos aquí pone un tablero de transbordador vale... o sea que esta nueva nave es un transbordador cualquiera 5 tableros de personaje porque trae 5 personajes nuevos y son bastante variados y... originales con respecto al core del juego 4 piezas de compartimento que entiendo que son para... pues para este nuevo transbordador que no sé si se podrán usar el anemesis también me lo tengo que leer y bueno un montón de cartas en las que hay cartas de objetos para hacer... para preparar objetos nuevos las cartas de los personajes obviamente tenemos nuevas cartas de herida y cartas de rasgo vale... eso del rasgo que os había enseñado de la médica que tenía una habilidad especial pues bien... como esas trae... no solo para los personajes de esta caja sino también para los personajes del core con lo cual ahora los personajes base van a tener también rasgos o sea habilidades especiales eso está muy bien eso está muy bien sobre todo porque además es un juego difícil y todo lo que sean... más opciones de hacer cosas nunca viene mal ah y también trae torretas vale vale... trae... trae torretas, un reloj de arena y un gato nauta el gato cósmico viene aquí... vamos a verlo eso... viene el gato cósmico y no es Doraemon no es el token de jugador inicial vale... que normalmente en el core era una fichita de madera o sea de cartón de troquel de... de un gato... vale... de un gato astronauta y aquí parece que viene la miniatura de ese gato astronauta que... venía como un addon también para comprar dentro del kickstarter y bueno... aquí tenemos los personajes nuevos uno es el convicto que está muy chulo porque empieza con... con los grilletes puestos en las manos por lo cual no puede hacer nada hasta que alguien o él mismo en alguna sala se libere de los grilletes y entonces... se puede liar a puñetazos su arma inicial de hecho son... son como unos puños americanos bueno no eran puños americanos pero es parte de los grilletes creo y pero el puñetazo es muy potente o sea este... este tío cuerpo a cuerpo es mucho mejor que los demás tenemos aquí un androide tenemos el director general de la compañía tenemos el caza recompensas la psicóloga que es interesante porque puede... puede hacerles cosas a los... al resto de personajes puede trastocarles un poco el juego tenemos el tablero que es de una sola ala no se despliega ni nada porque como veis el trasbordador es pequeñito vale... y bueno... 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 aquí viene también un pedazo de inserto me pensaba yo que esto iba a venir peor pero viene un pedazo de inserto super chulo para colocar aquí ahora todos los... tableros de personaje y... que lástima que aquí no... que no... ya lo único que hubiese faltado para ser todo perfecto es que viniese un hueco para meter aquí a la médica que es la que la médica se pudiese meter por aquí también es lo único que faltaba poder tener un huequecito por aquí o algún sitio que hubiesen pensado para meter a la médica porque todo lo demás todo el troquel se puede meter por aquí esto es una pasada bueno... aquí tenemos como os había dicho todos los... fijaros... ofertas que esto es algo nuevo esto tiene que ser alguna mecánica nueva esto de las ofertas bueno... todos los mazos de acción los nuevos mazos de objetos que estos son objetos preparados vale... o sea... de crafteo vaya... y como... y fijaros que cada una de estas cosas viene toda con su hueco para... fijaros... para que queden... para que una vez enfundadas sigan cupiendo las cartas en su hueco esto es un puntazo chicos esto es un puntazo y bueno... viene un reloj de arena que no sé muy bien para qué es aún es que no me he querido mirar nada de la expansión solo sé que me iba a gustar pero no me he querido mirar nada para que sean todo sorpresas y... joder... no sé para qué será el reloj pero... me tiene muy buena pinta y bueno... aquí todos los personajes que como ya hemos visto antes con la médica están la psicóloga creo y... todos tienen un nivel de detalle impresionante y el gato nauta por dios tenemos el gato cósmico ya aquí que me encanta me encanta este es el token de jugador inicial es un gato astronauta el gato nauta dios como mola como mola esto... es demasiado esto es demasiado mola mucho tenemos aquí también las torretas que parece que van a tener un papel más importante del que yo creía por eso de que lleven ya sus propias miniaturas y he visto algunos tokens del troquel que... que son como para... eh... ver las acciones que hacen las propias torretas o sea que tienen su propia mini inteligencia artificial o sea... esto... esto está muy muy bien eh madre mía no sé que más enseñaros ahora si por cierto viene un perrito aquí que... que creo que es el acompañante de uno de los personajes si no recuerdo mal creo que del caza recompensas que es el que tenemos aquí o sea que van juntos de verdad que estoy flipando o sea... esto sí que... esto es una señora expansión esto es una señora expansión sobre todo para lo que valía porque creo que eran cosas de... 20 dólares esta expansión y es una pasada es una pasada todo el contenido que lleva tanto en minis como tableros cartas, manuales o sea... un reloj no viene nada de aire como veis de hecho la caja viene un poco subida para que una vez de troquela se te quede todo en el sitio o sea que está todo muy bien pensado y de verdad que estoy muy contento con lo que ha venido aquí estoy flipando me hallo flipando porque es una pasada todo lo que ha venido aquí es una pasada y bueno pues hasta aquí ha llegado este unboxing en fin y hasta aquí ha llegado este unboxing de todo este material nuevo para Nemesis que de verdad le da bastante más vidilla al juego de la que me esperaba es decir yo ya estaba contento muy contento con el core como os he dicho y lo que esperaba de estas expansiones simplemente pues es tener más personajes tener más salas tener algunas cositas nuevas para darme un poquito más de vida un poquito más la rejugabilidad del juego que ya es de por si es enorme pero para tener más variedad ¿no? por así decirlo y tener alguna cosita nueva pero viendo ya bueno la la campaña narrativa tiene una pinta brutal y que obviamente cambia por completo como se juega el juego pero aparte la expansión de Aftermath esta que hemos abierto la última caja grande me parece que tiene cosas que son muy rompedoras con respecto a la mecánica base del juego en plan no sé las torretas añadir los rasgos para los personajes que son las habilidades en fin muchas cosillas por ahí que estoy viendo que tiene bastante más jugo de lo que yo me esperaba y además también me ha sorprendido muchísimo el inserto porque la caja base por los 150 euros que vale ya está bien que lleve un inserto a medida bien hecho con los dos niveles y todo lo demás pero esta cajita que costaba como 20 o 30 dolares o sea trae un inserto muy muy apañado también para ese precio así que muy 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 contento con la compra pero bueno hasta aquí ha llegado todo como siempre cualquier cosita por aquí abajo en los comentarios o mandando un correo al correo de pregúntale a los que aromas que tenéis en la descripción del video en mis juegos junto al video de mis facebook mi instagram y todas esas cositas que tenéis por ahí debajo y bueno si antes de despedirme decir que increíblemente a pesar de lo bien que estoy hablando del juego todavía no he hecho ningún gameplay del juego en el canal lo he pensado alguna vez pero no lo he hecho en algún momento tendré que hacerlo además deciros que el juego está disponible en un módulo de tabletop simulator en steam y podéis probarlo por ahí de hecho es lo que hemos usado aquí también mucho para jugarlo durante la pandemia porque obviamente no podíamos jugarlo en mesa no podíamos reunirnos aunque he de decir que en mesa gana mucho el ver la cara de la gente para ver si está tratando de mentirte si lleva algún otro plan no sé es un poco un juego también de póker ¿no? de ver que cuáles son las intenciones de esa persona y verlo en cara ¿no? verlo en la cara del otro es algo que que le suma muchos puntos pero bueno en Time Eventos Simulator se juega también muy bien y nada ahora sí me despido nos vemos en el siguiente vídeo pasadlo teta chau 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 chau